Caballero, les dirige la palabra a Gasparín, que estén bien por allá. Estamos aquí por los restos de Catita. Entonces, estamos dándole el último adiós a Catita. Esperamos un bus dentro de minutos aquí del lado oriente de la plaza, que nos va a venir a traer para acompañar el último adiós de Catita. Les dejo hablando aquí a Celina un poquito, a Guillermina, a Martita y a Blanquita. Aida, así breve. Gracias. Bueno, tengan muy buenos días. Un saludito para Gasparín Bloch, de parte de Aida la Patita. Aquí nos encontramos con mis compañeras, mis compañeros acá presentes en la plaza Libertad. Ahorita vamos para el cervelio de los restos de Mamacatita. Nos vamos a dirigir para el cementerio La Bernéjava. Ahí le vamos a ir a dar el último adiós a los restos que las quieran. Nuestra queridísima mamá Catita y la abuelita Chifas, como le decíamos, ¿verdad? Así que fue un placer saludarte Gasparín. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho y muchas bendiciones. Buenos días a todos los suscriptores. Yo me dirijo a ustedes de parte de Martita, porque vamos a entregar los restos de Catita, a darle el último adiós. Y yo siento en mi corazón de que ella nos va a hacer mucha falta, pero lo que Dios dice, eso es. Así que muchas gracias, porque nos vas a venir a traer aquí. Y bueno, para ustedes, yo deseo mucha like para todos los suscriptores. Bueno, pues, muy buenos días Gasparín y yo, aquí nos encontramos en la Plaza Libertad. Y vamos para el cementerio La Bermeja, a darle el último adiós a Catita, ¿verdad? Y como usted sabe, Catita era una señora muy alegre, dinámica y amable. Y todo lo que ella hacía, causaba gracia, evidentemente es por la gracia que ella tenía. Así que muchos saludos. Buenos días, don Ramírez, me mandé una gaza. Recuerde, yo ahorita estoy aquí pidiendo, estamos tomándole el bus, el bus para irnos a acompañar a Catita. Gracias, gracias, saluditos a donde él se encuentra, compartan, denle like, suscríbanse al canal de Gasparín, los saluditos, saluditos.